Mucho más intenso que el del año pasado. Lamentablemente hemos tenido menos asistencia de voluntarios por la pandemia, porque en general es gente grande la que trabaja. Pero bueno, hemos hecho dentro de lo humana e inhumanamente posible todo, como para tratar de llegar lo más que podíamos. Ya estuvieron repartiendo los juguetes después de tanto trabajo. ¿A qué lugares llevaron los juguetes? Y llevamos esencialmente este año a merenderos. Y después trabajamos con comedores, con asociaciones importantes como Oncología, como Creación, como El Cidín, como El Hospital, como... En fin, innumerables. Cáritas, mucho para Cáritas también. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de las organizaciones ante estos regalos? ¿Qué fue lo que expresaron? En general, la organización que está como tal fundamentada, es decir, que es una organización aceitada que trabaja hace tiempo, tiene una respuesta fantástica. El problema son los merenderos, que son totalmente desorganizados, que no tienen control de ningún tipo. Es decir, hemos peleado bastante con esto de que no se podía entregar a los chicos presencialmente. Pero después nos mandan las fotos y están los chicos. Es decir, nosotros tratamos de instruir lo más que podemos, pero no somos policía y no nos deja muy contentos la forma. Pero bueno, es una situación especial. Es difícil, yo comprendo, es difícil para nosotros en cuanto a ayuda de trabajo, es difícil para la gente que está viviendo esto y nosotros también lo vivimos. Así que es una situación especial, ¿no? Qué importante, más que nada, en este tiempo de pandemia, que es mucho más difícil, lo que representa el juguete para un niño. Y me contabas hoy que todavía no han hecho los números, pero que hasta el año pasado eran más de 9.000 bolsas. Sí, más. Llegamos casi a 10.000. Es decir, hay muchas cosas que no contabilizamos porque son como amigos de la casa. Y ya, Tomás, llévate, porque conocemos el fondo de la obra y después la documentan, que es lo importante, ¿no? Pero sí, más de 10.000 bolsas. Es decir, calculo que sí, que más de 10.000 bolsas, aunque la contabilidad haya dado 9.677, creo que fueron. En marco de las donaciones, ¿ya no están recibiendo más donaciones ahora? Sí. No, donaciones siempre, porque nosotros necesitamos... La base de nuestro trabajo es la donación. Y como la donación, en el 80% de los casos, o en el 90%, llega destruida o con múltiples arreglos para hacer, demoramos todo el año en eso. Hay mucha hora hombre invertida en este trabajo. Los interesados en colaborar, ¿cómo pueden hacerse? ¿Pueden traer acá las donaciones? ¿Pueden comunicarse a través de qué número de teléfono? ¿Cómo no? Sí, donaciones pedimos siempre. Le pedimos a los padres que en esta época de pandemia abran los placares, saquen lo que los niños no usan, que todo acá tiene un buen destino y un destino documentado. Y los invitamos a que traigan a Martín Fierro 3825, que queda acá, cerquita de Tomás Guido, de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 4.